Me gusta tantos traigues, hago un consejo para la sombra del insomnio Venden Venden unas pastillas Le he medicado Directamente le mando pastillas Para dormir Ya Ya no, pero tener una rutina Emo, tener una rutina Se supone que va bien Tener una rutina Tener una rutina De levantarte siempre a la misma hora Y acostarte siempre a la misma hora Es en principio Es lo mejor que puedes hacer Y hacer ejercicio Es Es parece como muy Ay es que siempre Siempre es como lo mismo Es como muy Lo que te diría cualquiera Pero que realmente funciona La rutina y ejercicio te hacen al día La verdad que si Hay un video tutorial de como dormir En serio A ver A ver Emo Venden unas Unas gominolas Venden unas gominolas De melatonina Melatonina Esto es La hormona del sueño Vale Tu cerebro Cuando tú te vas a dormir Bueno cuando se empieza a hacer de noche Y hay más oscuridad El cerebro empieza a agregar melatonina Que es lo que hace Pues te des sueño Vale Pues estas gominolas Te las comes Y ya te empiezan a dar melatonina Directamente Vale Entonces esto lo que hace es que te des sueño Que si es otro tipo de insomnio En plan Que tienes sueño pero no puedes dormir Es otro tema Es otro tema Pero si es como Uff es que directamente no me entra el sueño Por cualquier cosa Pues con las gominolas esas van bien Las hay de muchas marcas Diferentes Las buscas seguramente Las encontrarás fácilmente No A probar las gominolas estas Están bien de verdad eh Yo las he probado Cuando he tenido que hacer un cambio de horario O lo que sea Eh Antes de irte a dormir Media horita antes Te la tomas Y a la Si, 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 si Mejor Mejor Pero que te dejan cao Hay puntos en las manos Y las muñecas Que se se masajan Y dan al ver el estrés Por conseguir dormir También hay una técnica Que es el 47 478 No me acuerdo Es una técnica militar Técnica militar Para dormir 478 Se llama Consiste en inspirar Durante 4 segundos Retener la respiración Durante 7 segundos Y exhalar Durante 8 Podría ser así Y 8 Y 8 Y 8 Y así Sante Hasta que te de el sueño Y centrarte pues simplemente en la respiración Supongo que con un tic tac o un reloj o algo así vendría bien Un ritmo de respiración más lento Empieza a inhalar el cerebro de que se va a dormir Si También Bueno pues ahí tienes Unas cuantas técnicas para dormir Para dormir Voy a ponerla a probar una vez Vale La melatonina hay que comprarla Pero el resto de cosas las puedes hacer tal cual Sería en sombra por cosas internas Como dice Ciro Hay que probar nuevas rutinas Despejar la mente con rutinas Si Hay otra cosa Otra cosa Emo Que es La de todo junto Claro La de todo junto Tiene más Va a funcionar mejor Hay otra cosa Hay otra cosa Que es El sitio donde duermes Es solo para dormir Por ejemplo Si tu tienes la televisión En la En el dormitorio Nunca te tumbes a ver la televisión En la postura en la que duermes Vale Una cosa es Sentarte O lo que sea Sería preferible que no Que en la habitación en la que duermes Sea solamente para dormir Y si necesitas estudiar Ver la televisión O hacer cualquier cosa Lo hagas en otra habitación diferente Si de repente Te despiertas a media noche Y no puedes dormir Y dices Ve a mirar el móvil En vez de estar tumbado en la cama Mirando el móvil Ese rato que vas a estar despierto Es mejor que te levantes Para irse a otra habitación Estés ahí un rato Y con el móvil O con la televisión O con la leyendo O con la leyendo O lo que sea Y luego Te vuelvas a la cama Y que la cama sea solo para dormir Esto es En plan Para A largo plazo Vale Es como que el cerebro se acostumbra Que esa habitación Esa postura Y ese Ese sitio solamente para dormir Me están salvando la vida Y recién es la primera vez Que paso muchas De nada emo Para eso estamos Aquí La experiencia Estas funcionan Estas funcionan La única que no tengo comprobada Es la del 478 Pero el resto Sé que funcionan La otra cosa Es que tengas algún problema Ya Más complicado Y necesites medicación Pero en principio Estas son las buenas Por lo menos No lo habíamos pensado No lo habíamos pensado Pues Equilicua Créeme Hay que probar de todo Y no lo has conseguido Lloros Hay gente que ni así Hay gente que ni así Pero bueno Pues la próxima vez Que no puedas dormir Te levantas Vas a otra habitación Y ya ves que cuando vuelvas a la cama Dirás Pues sí que hay un poquito más de sueño Lo de los masajes en la muñeca Yo este de los masajes en la muñeca No lo había oído Hay lloros Pero es un buen punto A ver Masajes en la muñeca ¿Dónde tengo la niña? Aquí Para dormir A la altura de la muñeca Para cometer el insomnio Es aconsejable masajear Este punto en la muñeca izquierda Todas las noches Con el pulgar De la mano derecha En el sentido de las aguas del reloj Durante 3 minutos Yo no lo podría hacer Porque tengo tendinitis en la derecha Así que no podría estar masajeándome Porque me daría Acabaría con más tendinitis Pero Oye ¿Quién lo quiere probar? ¿Quién lo quiere probar? Puede probarlo también Perú ¿Quién lo quiero probar? Piti 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 Gracias.